Bien, bien, empezamos tranquilos, ahí vamos. La idea es acá que todos los clubes que vienen a participar se diviertan, ¿no? Se diviertan sanamente, hagan sus marquitas, porque estamos recién en el segundo mes del año. Entonces es bien emocionante que los chicos ya, en lo que va del año, están haciendo sus pruebas y seguro todos colpando sus expectativas, ¿no? Entonces nosotros queremos darle eso a todos los nadadores. Bien, en relación a los últimos años, ¿qué porcentaje esperes que aparezcan nuevas figuras con este campeonato? Eh, bastante, ya hemos visto vislumbrar a varios chicos en la mañana, en la tarde, promedio de 20 chiquitos que se van, antes salía 2 o 3, ¿no? Ahora ya no es así, ahora las figuras son 20, 21, 22, eso es bueno, ¿no? Antes teníamos figurita 1 o 2 y listo, ahora no, ahora viene en mancha la cosa. Bien, la última, ¿crees que va a ser muy competitivo en relación a otros años? Ya, está bien competitivo, tenemos más seleccionados peruanos, la cosa está bien competitiva y ahora la cosa está competitiva desde los pequeñitos hasta los grandes, ¿no? ¿Cuántos nadadores tenemos más o menos a nivel? Tenemos 600 nadadores. ¿Batimos el récord? Batimos récord. ¿Va creciendo esto, no? Todos los años cada vez nos viene un club más, un club más y va creciendo, nosotros también tenemos que hacer las mejoras, ¿no? ¡Gracias!